¡Hey! A toda la familia del podcast de liderazgo de John Maxwell por Juan Beriken. Aquí estoy yo, su amigo Juan, junto con mi esposa Carla. Nosotros estamos aquí este día deseándote una muy, muy feliz Navidad. Esperamos que lo pases súper bien en familia, con tus seres queridos a tu alrededor. Y pensando en realmente el significado de este día. Que un día, miles de años atrás, nuestro Padre Celestial vio nuestra situación. Quiso venir y Él se encargó de producir y hacernos una vida espectacular. A través del nacimiento de Jesucristo mismo aquí en la tierra, creció y dio su vida por cada uno de nosotros. Hoy celebramos su nacimiento. ¡Celebra en grande! Carla, tú y yo vamos a celebrar. ¡En grande! ¡Con toda la familia! Y para todas las mamás y papás también que andan corriendo con mil cosas porque es Navidad y la casa y la comida y los regalos. Es decir, toma un minuto para respirar y disfrutar. Disfrute el tiempo con la familia y el tiempo de la razón de nuestra celebración también, como acaba de explicar Juan. Esto es lo que deseamos para ustedes en esta Navidad. Así es, que lo pasen súper bien. Los queremos con todo nuestro corazón.